Hola amigos, y Maynaia, Mayellancho para mis Quechuas, Camisa Aranqui para mis Aymaras. Les saluda María Jesús Rodríguez, la Miski, y en esta ocasión quiero enviar un gran abrazo a todos los oyentes de Radio Nacional, al ritmo más alejadito, así es, y en esta ocasión tan especial que se viene la Navidad y la celebración de recibir un nuevo año, pues mi deseo es que Dios me los colme de bendiciones, de mucha sanidad, de prosperidad, de amor, fe y esperanza. ¡Que Dios me los bendiga! ¡Hacto mi muata 2022! ¡Chau, chau!